En Nueva York, un monje budista se acerca a un puesto callejero y pide una hamburguesa vegana, por supuesto, y pregunta cuánto es, tres dólares, le da un billete de 20 dólares y se queda esperando. Y cuando pasan unos segundos, le pregunta al hamburguesero, oiga, por favor, el cambio, y dice, el cambio está en tu interior. Bueno, pues esto que es un chiste, yo siento que es así. El cambio está en nuestro interior. Queremos siempre cambiarlo de fuera y eso no es posible. En absoluto es posible cambiar nada de lo de fuera, ni predecir nada. No tenemos el control de nada de lo que ocurre fuera de nosotros. La vida te cambia en un segundo. Vosotros tenéis vuestras pruebas, yo tengo la prueba evidente en mi vida, que la vida me cambia en un segundo. Así que no puedo controlar nada de lo que ocurre fuera de mí. El cambio está en mí. Hace pocos días me contactó una chica de Uruguay que había escuchado que hacía sesiones de acompañar a personas. Digo, sí, sí, hago sesiones. Y esto lo hacemos así, hacemos así, vale, vale. A los pocos días me llama, me dice, no, es que no lo tengo claro, porque yo le pido un compromiso a las personas que quieren que la acompañe. Y es un compromiso serio, formal, de que realmente quiere, siente que es el momento que ha tocado fondo. Normalmente se necesita tocar fondo para decidir dar ese paso, ¿vale? Cuando ya, digamos, no tienes nada que perder o lo ha perdido todo, ha tenido un cambio importante en tu vida. Entonces, cuando surge la necesidad del cambio y no sabemos dónde acudir y, bueno, hay personas que acompañamos a seres a recorrer parte del camino de la mano y después dejarlas, claro, que vivan su vida. Entonces, estoy notando con esta persona, por ejemplo, me decía, es que no tengo claro de hacerlo o no hacerlo y tal. Digo, pues lo tienes que tener claro, porque cuando inicia este camino, esto no es un camino de vuelta atrás, ¿vale? Y te cambia la vida radicalmente. Entonces, descubrir quién eres primero y después descubrirlo en todos exige un compromiso y una voluntad férrea de seguir el camino que tienes marcado el plan de tu alma de ponganlo en serio y esto no es serio, esto es divertido, ¿vale? Y es una decisión que tenemos que tomar. Así que, aunque el cambio está en tu interior, la decisión de hacerlo es tuya. Y es una decisión responsable, o tiene que ser una decisión responsable. La experiencia, los años que iba acompañando a personas, es que lo que desean es que el cambio lo hagas tú. Que tú le des la pastilla, la azul o la roja, no me acuerdo cuál es la que había que tomar para el cambio. Y eso no existe. El cambio es poco a poco, puede ser radical, muy rápido. Y depende de cómo tú hagas cambios en tu vida. Empezando por tu mente, por tu palabra, por tus actos, por tus gestos. Tienes que cambiar tus hábitos. Y no puedes cambiar si tienes tu mente jugando en contra. Bueno, lo dicho, el cambio está en tu interior. Siempre ha estado ahí. Deja de querer cambiar el mundo de fuera, porque no es posible. Y si realmente quieres cambiar, has tocado fondo. Y, bueno, hay mucho en Internet. Aquí en la Fundación hay muchos vídeos que te dan idea de cómo hacerlo. Y si quieres un acompañamiento, con mucho gusto, contacta conmigo y hablamos. Y si llegamos a un acuerdo, te acompaño. Y por tema de dinero, que no sea, por favor. ¿Vale? Mi tiempo personal es valioso y me encanta compartir. Pero para que hagan idea, las veces que he hecho sesiones gratuitas me han dejado plantado. Y para, por ejemplo, países con bajo nivel económico, os puedo asegurar que las sesiones, en un caso, la última, bueno, que he hecho con un país, fueron 12 euros. Me dijeron, bueno, puedo pagarte 20 euros. Y al final dice, 12 euros. Digo, me da igual, me da igual. Lo que quiero es un compromiso por tu parte de que vas a hacer ese cambio. Y eso requiere un esfuerzo por tu parte. Y mi tiempo también requiere una contraprestación económica. Insisto, no es importante. Actualmente el 40% de las sesiones que hago son gratuitas o de costo realmente bajo. Bueno, lo dicho. Gracias por llegar hasta el final, por compartirlo. Dale a te gusta si te ha gustado. Suscríbete para darle a la campanita, para recibir nuevos vídeos. Estamos publicando varios vídeos a la semana. Y esa es mi intención. Seguir publicando cada vez con más frecuencia. Gracias por apoyar al canal, si quieres, a través de Paypal. Porque no tenemos ingresos. Los socios de la fundación son poquitos. Y, bueno, agradecidos a todos ellos. Pero realmente son pocos. Y, bueno, hay quien dice, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces aquello? Porque todo requiere un costo económico también. Aunque algunas veces es pequeño. Pero requiere un importe. Por eso las sesiones son también con una contraprestación económica para financiar actividades de la fundación. Se hace a través de una donación a la fundación. Bueno, lo dicho. Gracias por llegar hasta el final. Te amo y te espero. En próximos vídeos. Gracias.